Claudio Torres, presidente de la Casa de la Cultura, se refirió al aniversario del Núcleo Provincial, el cual lo celebra cada 7 de septiembre, cumpliendo ahora ya 32 años de existencia. Sí, como sabemos todos los años, el 7 de septiembre cumplimos siempre un aniversario más, volteamos una página anual en la existencia del Núcleo Provincial, ahora vamos a cumplir 32 años ya de existencia y como tal, hemos previsto dos eventos muy importantes, el primero está programado para el día 12 de este mes, hemos diferido un poquito, iba a ser en esta semana, sino que por cuestiones de sugerencias de los miembros, por la visita del presidente de la República a nuestra provincia, se ha postregado, lo hemos diferido para una semana después. Torres indicó que esta festividad inicia el 12 de septiembre en la noche con la presentación de una obra en lo que concierne al teatro. Desde el día 12 en la noche tenemos la presentación de una obra que tiene un tinte de creatividad en lo que concierne al teatro, en este caso a la dramaturgia que llamamos, en género literario, que es del compañero Galo Huaycha, escritor de la ciudad de Yanzaza, él va a presentar su obra Un Drama en el Corazón, el día jueves, y también aprovecharemos ahí para presentar la revista Yaguazón, el número 45, con temas muy importantes que desde ya los estamos promocionando a través de nuestros medios difusivos. El presidente de la Casa de la Cultura indica que han aprovechado los recursos al máximo en lo que tiene que ver y consiste en el aporte de producción literaria. Bueno, hemos aprovechado el recurso al máximo, lo hemos empleado con eficiencia y con eficacia, sobre todo en lo que tiene que ver al aporte de la producción literaria y en lo que concierne a la industria, de la industria cultural, concerniente a la producción editorial, hemos trabajado bastante con algunas obras, no sólo de autores de la provincia, sino también de otras provincias, incluso como Casa de la Cultura tenemos ese deber. Hemos, podemos decir también una evaluación general que hemos trabajado con diferentes juntas parroquiales, con los gobiernos locales, la vinculación ha sido permanente y por supuesto el trabajo con los gestores culturales, tanto de la música, de la pintura, de las artes plásticas, de los escritores y todo lo que tiene que ver con... Genera Godoy, Informativo Visión.